El trabajo que se hace habitualmente, se hace por lo menos dos veces al año, hay 70 macetas en la ciudad que son las de color celeste, amarillo, naranja y verde, que son los colores del logo de la ciudad, y que tienen flores y tienen plantas, y más que todo lo que se está haciendo es la reposición de plantines, que es lo que más tiempo lleva, y bueno, se han repuesto ya más de 50 de los 70, con lo cual, si bien falta, se ha notado el cambio, porque los vecinos han venido a agradecerlo. Es una linda forma de recibir a los visitantes, pero también para que lo disfruten los vecinos. Y lo cuiden también, por supuesto. Por supuesto, sí. Sí, ahí también hacer saber que cuando llovizna, el agua no ingresa a los maceteros, así que también los días de llovizna se riega. A veces van a ver regando, un día de llovizna no van a entender por qué. Pero cuando sale el sol, esa maceta que está de todos lados, le da el sol, se seca rápidamente, por esa razón requiere un mayor riego. Bien, por otro lado, hubo plantación de algunos árboles en Paseo Trenquel, esto en colaboración con una escuela en la Ciudad de La Falda. Sí, exactamente. Nosotros hicimos en su momento planificar ahí poner 10 árboles, y coincidió con que del Instituto de Anteligueri, una de las docentes nos manifestó la inquietud de los alumnos de trabajar en cuestiones ambientales. Entonces, fuimos a dar una charla, que fue muy interesante. Realmente los chicos están compenetrados y realmente están comprometidos con estas políticas ambientales, lo cual se manifiesta en el hecho de ofrecerse como voluntarios. Entonces, la idea de ellos era limpiar algún sector, ellos aprovecharon ahora que hubo un movimiento ahí cerca del cuadrado chico de mucha gente, entonces llevaron bolsas, se armaron sus palos con un clavo en el extremo para ir levantando plásticos más que todo, nos solicitaron las bolsas y ellos hicieron esa actividad, y aprovechando que hacían esa actividad, esta cuestión los invitamos para que hagan la implantación de los árboles en esa plaza, que es un lugar tan transitado y tan usado por los vecinos y los turistas. Gracias.